Bien, a plena paso de la avenida C, Tincuy, se aproxima a los Jalcos de Mejillones B. Como podemos ver, ahí va el estandarte, que son el Colegio Nacional Mixto Mejillones. Nos acercamos un poquito más y podemos contemplar la danza del Colegio Mixto Nacional Mejillones. Ahí van. Ahí van, a las harinas. Avanzamos un poquito más. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!